Señor, soy santo. El Papa desea instalar su sede en la capital de vuestro reino. ¡Que somos santos! ¡Hola, charpas! ¿Cómo va? Soy Churneos y estamos jugando a Reigns. Y bueno, antes de seguir, antes de continuar, daros las gracias por estar ahí. Y bienvenidos seáis todos y todas al reino de Churneos. Bienvenidos a ahí todos. Y bueno, si no recuerdo mal, el otro día tuvimos la gran suerte, tuvimos la gran suerte de que nos salió la quest de la probadora del hino de guerra. Por fin nos salió, después de un montón de rato, por fin nos salió. Y también tuvimos la gran suerte, o la poca fortuna, digamos, de conocer a un dragón. Porque hablamos con él, dijimos cosas que no teníamos que haber dicho y nos pasó a la parrilla, es decir, nos quemó y nos mató. Así que lo que vamos a hacer es continuar y a ver si conseguimos resolver las cosas que nos quedan. A ver, continuar. Bien, construyendo el castillo. A ver, ¿el rey ha muerto? ¡Oh, no! Vale, el rey José del 1201 al 1217. No es que aguantáramos mucho, pero algo es algo. Vale, dice Señor el Poder. Ahora tenemos que ser el rey Roberto. Y tenemos que hacer, organizar una luna de miel animal, comportarse como un triunfador y perder un brazo. Eso de perder un brazo no tengo ni puñetera idea de cómo será. A ver, continuar. Bien. Otra vez, Arzobis, pues, tal mañoso. ¿Qué dice? No escucháis mis consejos. Sin embargo, sabéis perfectamente quién reina sobre los hombres y los reyes. Es que si le decimos esto, la iglesia nos tanga y nos pasa a la brasa. Es decir, nos queman la hoguera. Vale, me arrepiento y nos sube la iglesia. Ah, y me habéis dicho en los comentarios, creo que me habéis dicho en los comentarios que si la barra de cualquiera de los parámetros sube hasta a tope, también se pierde. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Había una epidemia de cólera, se ha desencadenado en la ciudad, en la muerte azul. Tratado de la población. Este ya nos ha salido. Tratado de la población. Nos gasta un montón de dinero. Eh, otra vez el perro. Rex, guau, guau. Rex invita a seguirle. Vale, vale. Y sienta. Vale, vale. Rex, trae la pelota. Otra vez. Rex, trae la pelota. Otra vez. Tenemos al perro tontito. Otra vez, dice. Qué bueno. Ah, el perro está subnormal. A ver, basta. Guau, invita a seguirle. No, aquí no. Sé bueno. Rex, se queda delante el magnífico champiñón naranja. Esto es lo del champiñón. Lo vamos a comer. Esto es lo de claridad. Vale. Vale, sabéis exactamente de manera en vuestras decisiones. Vale, esto era bueno tenerlo. ¿Eh? El pajarillo. El mensaje dice un crack. Esto es lo del crack. Esto ya lo hemos visto. Tenemos que decir, recemos. Vale, guau, guau. Otra vez. Estoy de acuerdo. Y sienta. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vale, genera el pueblo. Los vikingos atacan. Debemos defendernos del reino del norte. Atacad y defended. Esto baja mucho. Defended. No hay de qué preocuparse. Mi generoso amigo quiere conoceros tres regalos. Vale. Ah, mira, nos dan cosas. Eh, ¿este quién es? ¿Cómo estáis? Su nerdísima arteta. Espero que mis pequeñas contribuciones os hayan gustado. Eh, sí. No pasa nada. Dulce corazón, nada. Esta vez he ganado la apuesta real. ¿La apuesta real? ¿La apuesta real? No te has enterado. La mitad de tu reino hace apuestas sobre la duración de tu reinado. La otra mitad se muere de hambre. ¿Cómo? Resulta que soy yo el genio que organiza el juego. Mis regalitos son solo una manera de redondear los números. Sois un canalla, no tengo palabras. Sois un canalla. No, no, no. Nada de agradecimiento. Toma, coge un poco más. Eh, no. Os agradezco vuestra vitalidad, vuestra alteza. Espero poder quedarme un poco más. Vuestra presencia es un placer. Parece que la reina os aprecia. Mmm, vuestra presencia es un placer. La guerra está perdida, señor. Debemos aceptar las condiciones impuestas por el enemigo. No. La caza nos da gran fruto. Hemos encontrado dos champillones. Uno marrón y otro azul. Eh, nos tenemos que comer el azul. Nos comemos el azul y lo flipamos con la sata de alucinógena. Mi respeto, vuestra majestad. Me gustaría escribir una obra para vos. Creo que tengo una buena idea. Esto ya lo hemos hecho. Vale, ¿de qué se trata? Unirnos para enredar los cielos. No. Yo, Swant. No, nada. La musa se ha ido con mi inspiración. Tal vez la próxima vez. El este y el sur coordinan un ataque contra el rey. ¿Nos pedimos ayuda al oeste? Eh, no. ¡Uh! ¡Viva el rey! Madre mía, hoy cumplí 50 años. Eh, vale. Perfecto. ¿Cuál de ellas? Eh, una de vuestras decisiones traerá la muerte a vida de inocentes. Eh, no. Eh, dama bella, el pueblo tiene miedo y busca responsables. Quieren vuestra cabeza. Reforzar la guardia y consoremos la calma. Eh, reforzar la guardia, reforzar la guardia, consoremos la calma. La multitud está ensordecida y se recuperan las puertas del castillo. El antiguo. Hemos resuelto una cuestión que no teníamos. Mantenerse más de 40 años en el poder. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! Ha llegado el tope la iglesia y la gente y por eso la hemos cagado. Creo. Dejadme que me ocupe yo. La mayoría de sus líderes han sido alumnos míos. Eh, no y sí. Eh, no. ¡Oh, no! Otra vez la iglesia nos ha vuelto a tangar. Madre mía, pero hemos estado 40 años en el poder. Vale. No, 41 años. Madre mía. A ver, continuar. Vale. Eh, ahora tenemos que ser el rey Guillermo. Pero no salen las cartas. No tienen que salir las cartas. A ver, continuar. Vale. Bien. Vale, Juan Cromwell. ¿Queréis casaros con la joven Príncipe? Esto siempre. Deberíamos establecer un toque de queda. Las calles de la capital son muy seguras durante la noche. Eh, eh, vale. Uy. Señor, soy santo. El papa desea instalar su sede en la capital de vuestro reino. ¡Que somos santos! ¿Cómo que somos santos? En la capital de vuestro reino. Sois santos. Pero si le decimos que sí... Eh... ¿Nos va a gastar la pasta o qué? Sí. Vale, nos subo el dinero. He convencido a la iglesia para que invierta en trabajo infantil. ¿Te interesa? Trabajo infantil. No, no, no. Trabajo infantil. ¿Qué coño? No, no, no. Un tipo gordo con una barba falsa y un abrigo rojo está repartiendo regalos a los niños en la calle. No es mi problema. Y verdugo. No es mi problema. Pío. ¿Quién está al cargo de este pájaro? Qué gracia. ¿Quién está al cargo de este pájaro? Señor, ¿queréis probar esta tarta? Hace demasiado calor y vuestro servidor. Vuestro servidor. El pastel estaba muy rico. Uy, es mi rey. Dejadme organizar un torneo. Pero si no hay dinero. Sobre mi cadáver. Y sí. Ah, vamos a perder. Venga, sí. Ah, no. Ya la hemos liado. Ah, la nueva oligarquía. Oficiales, indios. Bien. Madre mía, si es que no nos salen las cartas. No nos salen las cartas para terminarlas, pues. A ver, viva el rey. Venga, siguiente. La reina del sur ofrece 40 libros. Deberíamos construir una biblioteca. Sí. El jabalí contra el que te luchas tiene una gran debilidad. ¿Puedo echar un golpe bajo? No. Víctora, los vikingos están siendo derrotados. Sin piedad. Sin piedad. El hijo del diablo, mírame. Ha robado una espada de una de las guardas. En guardia. Y corre. En guardia. Tu madre debe estar orgullosa de tus actitudes para el punto de cruz. Contigo me haría un jersey muy lindo. Este. Tu madre debe estar orgullosa de tus actitudes para el punto de cruz. Contigo me haría un jersey muy lindo. Mi madre no. Dale. Esta noche en el Vajala con mis hermanos y mi hijo. Vale, tenemos que darle aquí. Aquí, aquí. Bien, lo derrotamos. Tenemos que un gusano. Vale, le hemos golpeado a hacer los tramposos. Sus hijos están todos muertos. Vale, fuera. Bruguis, la plaga humana, se queda en la capital. Se convierte en un buen masón. Pero nunca más volvió a pronunciar palabras. Hemos oído hablar de una princesa retenida contra su voluntad. En el castillo de la Torre Negra. Vale, esto no es lo del dragón. Mi caballo. Mi caballo. Vale, cabalgáis a hacer piedra negra con vuestra real armadura. Porque yo soy reluciente. Bien. Aquí está el dragón. Aliento de fuego. ¿Sois vos el rey? ¿Estáis aquí por la princesa? Sí. A ver. Muy bien. Aquí la tenéis. Vais a morir. Y pero. Pero. Aquí nadie mata a nadie. Estás aquí por la chica. Pues ahí la tienes. Fíjate la historia. Bueno y no. Bueno. Mi héroe. Vale, la hemos rescatado. Bien. Sí. Estáis ya de vuelta, Alteza. ¿Os ha gustado nuestra pequeña aventura? Es fácil. No era tan... El dragón no era tan fácil. ¿Quién paga? Sí. Otra vez la hemos rescatado. No nos salen las cartas. Me tienen que salir. Me tienen que salir. Vale. Viva el rey. Pipa el rey. Continuar. El dragón no es tan fácil. ¿Qué ha pasado? Ha venido el diablo. Esto afectará cada año. Diablos. El tiempo está muerto. El espacio de mente. Ahí está de nuevo. Sentir vuestra boca a cerrarse como si nunca hubiese tenido una. Ha venido el diablo otra vez. Reyecillo, marioneta. Tu poder es absoluto. Sí, yo quiero. Padre Patricio. Tu desesperación es eterna. Sí, y yo lo deseo. Nuestro jueguecillo se está haciendo repetitivo. Creo que en 1998 será mi última visita. Mientras tanto, dime cuál es tu preferencia. Te prometo que aquel que tú señales morirá. Vale. Deseo de muerte. El próximo personaje, al que le diga sí, va a morir. Vale, esto ya no salió. Vale, la serpiente de la baladilla trepa por vuestra manga. Ven al infierno. Pío, pío. La paloma debería traer un mensaje, pero no lo encontré por ninguna parte. Mirad, debajo del trono. Debajo del trono. Encontraré un montón de basura, pero ni rastro del mensaje. Este mensaje debe de ser importante. Dejadme enviar a unos cuantos hombres a la frontera. No. Era un mensaje importante. Los soldados extranjeros están en la capital. Otra vez lo después. Después, oh no, acompañados por los últimos soldados fieles a la corona morir en la escalera del trono. Y nos ha salido otra vez lo del demonio. A ver. Viva el rey. Vale, pero si no nos salen las cartas, no podemos avanzar. Viva el rey. Vamos a decirle que sí y matamos al cura. Vale. Un cuerpo fue encontrado un año más tarde. Terriblemente deformado. Es como tal cura. Bueno, los vecinos de la capital se han enfurecido y están cazando brujas. ¿Recurrió a la fuerza? No. ¿Qué escándalo general Polon ha sido hallado en la cama de la reina? ¿A quién debo ejecutar? ¿Al general Polon o a la reina? Si decimos a la reina, a saber qué va a pasar. Al general Polon. Vale. No, no salen las cartas. No me salen las cartas. No me salen, no me salen. Vale. El riego está inundado otra vez. Necesitamos ayuda de ejército. Sí. Las hermanas de un convento se han puesto a maullar como gatos. Se están provocando hacia el pueblo. Acaso no hay problema. Las hermanas continúan maullando. ¿Por qué maullen? Un grupo de fanáticos ha saqueado el hospital. Pretendiendo que solo Dios puede curarla de su mano divina. Sí. Me gobernáis como un auténtico perdedor. Guarda. A por él. No, esperad. Escuchad lo que tengo que deciros. ¿Qué? ¿Qué pasa? El mejor espectáculo que ofrece el pueblo es este estúpido festival de primavera. No está mal. Bailemos en corro. ¿Qué? Pues... Que no. Que no. La gente tiene hambre de drama. Pero si ya lo hemos hecho. Que no. Y si me niego, de acuerdo. Que no. Que no. Que no. El triunfador. ¡Eh! Lo hemos hecho bien. Perfecto. Por fin nos ha salido la cueca. Carta nueva. Spring Doctor. Por fin. Ignoráis sistemáticamente mi consejo. ¿Os fiáis de mí, señor? Eh... Por la defensa. Los bárbaros del este están a las puertas del reino. Eh... Sí. ¡Uh! Vale. El invierno maduro de los últimos 30 años. Con la escasa cosecha del año pasado. El pueblo está hambriento. Repartir nuestra reserva. No puedo hacer nada. Repartir nuestra reserva. Ya lo hemos liado. Vale. Perfecto. Oligarquía. Exilio. El rey ya muerto. Vale. Avanzamos al siguiente. Bien. A ver qué... Pues nos sale ahora. Encontrar la sangre helada. Encontrar la sangre helada. Señor. Vuestra orina huele a azalea esta mañana. Debería evitar el cabalgar durante un tiempo. Eh... No. El creme de mercaderes vende los productos seleccionados a la batía. Eh... Tenemos que acabar con esto. No. La mina de oro está llena, mi señor. Eh... Somos ricos. Todos ricos. Me gustaría decorar la basilica a un fresco grandioso que boque vuestra fuerza y elegancia real. Vale. Eh... Pues sí. Venga. Píntalo que quieras. Las tareas están en un momento muy exequible, mi señor. Deberíamos reajustar el precio del pan. Aumentalo un poquito. Eh... Princesa Maísa. Hola. Estoy dispuesto a quedarme en vuestra corte para favorecer el entendimiento de nuestro pueblo. Venga. Pues sí. Quédate. Danos poder para nacer más alto al altísimo... Mmm... Lo del poder. Vale. Tenemos un pequeño problema. Tenemos que empezar a morder a su hermano, pero que no muerda más a los monjes. General. Probablemente un caso de licantropía es una orden. El general Arnoldo del Dobre envía a los monjes a la cárcel bajo tortura. Esto confiesa que son efectivamente hombres lobos. Otra vez los de los hombres lobos. Señala a los hombres lobos que se compren a nuestros hijos. Eh... Te estás tirando un parón. ¿Puedo atraer las hormigas rojas? Que no quiero hormigas rojas. Otra vez el perro. Vale, vale. Eh... Sienta, sienta. Señor mío, vuestras tropas tienen una ingenia de pastas. Sí, venga. Límpiate. ¿Puedo enseñar a dominar la magia blanca? Sí. Venga, enséñame lo que quieras. Una manera de aprender a ser feliz. ¿Alguna cosa más? Debido a mostrarte que no pierdo el tiempo con vos. No y sí. Pero para empezar, debéis demostrarme que no pierdo tiempo con vos. Pronunciar la palabra sagrada zagando en el este. A o ver. Muy bien. Una vez cumplida esta formalidad, ¿qué queréis aprender? ¿El cambio de opinión? No lo sé. ¿Una manera de atentar al destino? ¿Una manera de aprender a ser feliz? ¿Alguna cosa más? ¿Una forma de jugarle una pasada al diablo? ¿Alguna cosa más? ¿Una manera de encontrar el amor? Lo siento. Es todo lo que tengo de momento. Pues peor para mí y sí. ¿Ya está? Joder. Madre mía, ¿el mercado extranjero vendría máquinas agrícolas a hacer copias? Sí. La región montaña se del este acepta mal la autoridad de vuestra alteza. ¿Y qué hacemos? Me resbala. Hay una crisis en el seno de la iglesia. Renovemos la religión. Eh, nota de brisa. Eh, otra vez esto. Hombres por nido, general y... En su fantasía. Hemos descubierto un muerto anónimo en la mamborra. Sin manos. Reforzamos la guardia. No sirven de nada. Hemos encontrado el cuerpo en la mamborra. El pueblo está alterado y exige más seguridad. Eh, no. Esta tarde os dará una idea del paraíso, mi señor. Esta tarta, esta tarta. Vale, dávela. ¿Podré construir un hospital para limitar las consecuencias de las futuras epidemias? Sí. Y el doctor. Y el doctor. Vale. Señor, vuestra orina huele a zalea. No debes cabalgar. No. ¿De verdad tengo que explicaros el por qué no puedes dirigir el hospital? Sí. No era mi intención. Entonces, ¿qué pasa con el hospital? Venga, sí, al hospital. Venga. Vale, monte cuidado. Los de acáos del este se regrupan bajo el mando de un terrible guerrero. Enviad las tropas. Venga, sí, envíadlas. Demasiado azúcar, vuestra alteza. Será vuestra predicción. O buena forma de morir. Estáis arrestados. Vuestra presidencia impía. Es un insulto para la iglesia. El infierno con vos. ¡Otra vez la iglesia! ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla! Continuar. A ver, viva el rey. Vale, no salen las quests. No salen las quests. No salen las quests. Pues parece que la vamos a dejar por aquí, Chalfa. Me parece que la vamos a dejar por aquí. Porque llevamos cantidad de ratos. Yo no sé ni la de ratos que llevamos para que nos salgan las quests. Y solo nos ha podido salir una. Y hemos visto otra vez que estaba el demonio otra vez. Nos ha salido el demonio. Ha dicho que se acabará en 1998. Ha dicho que se acabará la aventura o el reinado. No sé, algo de eso ha dicho. Pero a ver que el juego es muy entretenido. Lo que pasa es que al salir las cartas. Y tienes que esperar y esperar y esperar. Aunque digan las respuestas correctas. Las cartas no salen nuevas. Y las cuales tampoco salen. Pero aún así el juego es muy entretenido. Yo no sé lo que habrá parecido, Chalfa. Dejadme si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!